Caminad amigos Siempre caminar sin volver jamás la vista hacia atrás Caminad amigos, siempre caminar sin volver jamás la vista hacia atrás No llevéis al forja, no llevéis dinero Id por los caminos con paso ligero Anunciad al pobre el Evangelio Anunciad al pobre el Evangelio Caminad amigos, siempre caminar sin volver jamás la vista hacia atrás Caminad amigos, siempre caminar sin volver jamás la vista hacia atrás No busquéis disculpas, no valen lamentos Dejad que los muertos entierren a sus muertos Mira como viene sufriendo mi pueblo Mira como viene sufriendo mi pueblo Caminad amigos, siempre caminar sin volver jamás la vista hacia atrás Caminad amigos, siempre caminar sin volver jamás la vista hacia atrás Os envío como ovejas en medio de lobos Seréis perseguidos por los poderosos Caminad amigos, siempre caminar sin volver jamás la vista hacia atrás Caminad amigos, siempre caminar sin volver jamás la vista hacia atrás Caminad amigos, siempre caminar sin volver jamás la vista hacia atrás Caminad amigos, siempre caminar sin volver jamás la vista hacia atrás Caminad amigos, siempre caminar sin volver jamás la vista hacia atrás CC por Antarctica Films Argentina